Hemos venido a casa de Cintia Fernández a conocer su receta de los huevos mollos que son famosos en manta. Y no me voy de aquí sin ver cómo los hace personalmente. Hay turrón, torta de guineo, esto es un paraíso, es increíble, es como un parque de atracciones dulces, ¿no? Disfrútenlo, los secretos de familia. Cintia, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de la cocina? El primer recuerdo, los sabores de la abuelita, luego de la mamá y alguna receta que quería siempre fue dada por mi familia. ¿Y cómo era la cocina de tu abuelita? Era como una fiesta, porque mi abuelita cocinaba muy rico y todos agradecidos porque nos preparaban las comidas ricas. ¿Y la cocina de tu mamá, la primera Cintia, cómo era? La comida de ella era, creo que ya más evolucionada. Ella hace mucho el biche, que es la mezcla del pescado con el maní. Hace fanesca. Todo es una comida tradicional. ¿Mario manteña, medio serrana o la fanesca también es manteña? No, ella la hace tal cual, de la sierra, pero le hace un cambio que es, como a los hijos el bacalao no les gusta, entonces lo que ella hacía era ponerle un atún. ¿Un atún albacora o un atún de albacora? Albacora o guajú puede ser también. Esa fue la primera Cintia cocinera, ¿cómo era tu mamá? O ¿cómo es tu mamá? Mi mami tiene las tradiciones de mi abuelita, muy cariñosa, siempre acogedora. Ella tiene quince nietos y siempre trata de darles gusto con la comida, que es lo que todas las abuelitas hacen al darles el gusto a todos los nietos. ¿Y tú eres la segunda Cintia cocinera? Yo soy la segunda Cintia cocinera y soy la hija mayor. ¿La hija mayor? Sí. ¿Y tienes una tercera Cintia cocinera, que es la hija mayor, menor? La hija mayor. La hija mayor. Sí. Y tú acabas de graduarte en cocina, en gastronomía, que es como se llama la carrera en Perú, ¿no? Sí, acabo de graduarme hace un año, más o menos, antes de la pandemia. Realmente tenía bastantes ideas. Este tema me paró totalmente. Pero gracias a esto, estoy muy bien. Estuvimos vendiendo comida con mi mami. De hecho, teníamos... y nos lanzamos a hacer la colada morada por primera vez. ¿Y qué tal salió? Salió espectacular. Y Cintia, ¿tú qué refieres? ¿Qué te gusta? A mí me gusta mucho el dulce. Mucho, mucho el dulce. Pero sí me gusta cocinar la comida de sal también. Creo que cada receta me enseña y me hago como una meta de que quiero ver y quiero cambiarle a esto, le aumento esto, le saco lo otro. Entonces, me gusta, me gustan las dos cosas. ¿La cocina manteña es más de sal que de dulce o más de dulce que de sal? La manteña es más de sal. Más de sal. Mucho más de sal que de dulce. ¿Y cuál es? ¿En qué diferencio yo la cocina manteña de la manavita, por ejemplo? ¿Hay diferencias marcadas? Claro, porque Manaví son algunas ciudades. Por ejemplo, Rocafuerte se distingue mucho por los dulces de Rocafuerte. La Iglesia Nuestra Señora del Carmen, Patrimonio Cultural de la Nación, es el centro de la vida de Rocafuerte, el pueblo dulcero de Manaví. Se dice que aquí se elaboran más de 300 dulces diferentes. Vamos a verlos y vamos a buscarlos. Es increíble. Estamos en los dulcereros almendros aquí en Rocafuerte. Más de 100 variedades de dulces diferentes. Yoyos, cocada sabor a menta, suspiro, galletas de almidón, alfajor crocante. Increíble. Ya hemos visto los huevos mollos. Si nos vamos a las presentaciones tradicionales, a la masa, la redonda, envuelta ya en papel. Este es el huevo mollo, el que lleva leche, huevo, agua diente. Ondina Delgado es la propietaria de los almendros, de este paraíso de la dulcería. ¿Desde cuándo se hacen los huevos mollos aquí en Rocafuerte? Desde hace unos 100 años más o menos. Más o menos 100 años. ¿Y cuál es el más difícil de hacer, el más complicado? El más complicado es el limón relleno del manjal. Este va nevado de azúcar, pero adentro está la cáscara de limón. Guau, riquísimo. Muchas gracias, Ondina. ¿Qué queremos, dulces? Se los damos. ¿Dónde? Aquí, en Secretos de Familia. No se lo pierdan. Aquí se utiliza la sal prieta. Sal prieta también. Como condimento. Como condimento o acompañamiento a un platanito asado, por ejemplo. A mí me parece una de las joyas mayores que he conocido en los últimos años. Claro. Para la sal maní se lancia rápido. Exactamente. Aquí siempre se consigue súper fresco. Tengo aquí dos recetarios vuestros. Y estaba viendo el tuyo. Hay algunas recetas que están sacadas del recetario de tu mamá también. Así es. Hay algunas recetas que, por ejemplo, tenemos la torta de yuca. Eso es muy de aquí. Eso es típico de aquí, la yuca. Se lo exprime. Una vez que ya está rallada y exprimida, con panela. Aparte separo las claras de las yemas. Va a todas las claras, a punto de nieve. Y las yemas se las agrego directamente a la yuca con la panela, ¿verdad? Y esto lo pongo al horno. Le puedo poner pasitas. O se le puede poner también licor. ¿Cuándo empezaste a hacer tu recetario? Lo empecé a escribir cuando empecé a tener recetas que mi mami me las daba. Entonces yo anotaba rapidito. Ella vivía muy lejos en ese entonces. Entonces yo le llamaba a mami, ¿cómo hago esto? Y las anotaba. Y así fue poco a poco que las fui alimentando mi libro. ¿Y las dos han aprendido a cocinar por teléfono? Claro, por necesidad, en realidad. Por necesidad. Este he visto que tiene menos recetas y tiene más ideas. Esto empezó como mi agenda, mi diario. De hecho, la mayoría de aquí son recetas inventadas. O, por ejemplo, recetas que mi mami hacía y yo las modifiqué un poquito. O recetas de mi abuela y también lo mismo. He cambiado un par de cositas. O también he estandarizado cosas. Por ejemplo, mi mami a veces hace recetas, pero las tiene en la cabeza. Entonces, por ejemplo, a veces a la hora de hacerlas es como, chuta, nena, no me acuerdo qué llevaba. Entonces, no mami, ¿sabes qué? Vamos, de cero. Hagamos todo, pesemos todo y hagámoslo. Entonces, así es que ha quedado este recetario. Lo están viendo. La cocina es una historia también de generaciones. Hay generaciones que aprendieron a hacer la cocina y hay generaciones que la interpretan. Hay generaciones que la intuyen, que la transforman, tienen una idea y buscan la forma de convertirla en un plato. Vamos a la cocina, Cintia. Venga. Cintia, vamos a ver cómo se hacen estos huevos moidos. Mucho proceso tiene. Venga, vamos a ver. Vamos a poner la olla. Sí. Un litro de leche. Sí. Lechemos. Tiene que tener su grasa porque la misma grasa nos va a permitir hacer las bolitas al final. Agregamos canela. Clavito de olor y pimienta dulce. Clavito poco, ¿no? Sí. Aquí vamos a aromatizar la leche. Esta receta yo la aprendí porque tuve a mi hija chiquita, entonces ella iba a cumplir su primer año. Entonces, el huevito en realidad lo que hace es como decorar la mesa de dulces. Ajá. Mi tía tenía la receta que era de mi abuelita. Entonces, mi tía era la conocida en hacer estos dulcecitos para sus hijos. He aprendido y yo he sido la que he llevado la tradición de la receta de los huevitos mollos. Soy la única que hago en toda la familia. Entonces, cuando quieren, me lo piden. ¿Y qué diferencia hay entre un huevo mollo y un huevito de fatriquera? La diferencia es que estos se reducen con la misma leche, las yemas y el azúcar. Los otros tienen harina, que es lo que hace el procedimiento más rápido. ¿Cuántos años llevas haciendo? Ya mi hija tiene 24 años. ¿Desde que nació? Desde que nació. ¿Y la receta original de quién era tu abuelita? Claro. Mi abuelita la hacía. Mi familia es muy grande. Entonces, siempre nos reunimos y cada quien se especializa en ciertas comidas. Entonces, mi tía lleva una cosa, mi mami otra. Pero ya, en realidad, ya lo que ellas hacen es delegar. Entonces, van las hijas. ¿A ti te toca el huevo mollo? A mí me toca el huevo mollo. ¿Y a la abuela qué le toca? A la abuela, la abuela hace el relleno, el pavo. Bueno, tengo una hermana que también se especializa solo en hacer su pavo. Mi tía también. Ella es más arriesgada en el sentido de que ella hace comida italiana. ¿Y hace la pasta también? Ella hace la pasta. Y ella sí la hace porque no le gusta que nadie más se la haga, porque en la pasta tiene que ser exacta, ¿no? Entonces, ella tiene su máquina. Es una odisea. Cuando ella hace, yo le digo, tía, invítenos. Entonces, nos invita y nosotros ahí, viendo cómo hace. Es muy bonito, ¿no? Sí. En realidad, la comida une a la familia. Pero son varias, ¿cuándo? Seis hermanas, ¿no? Tres hermanas. Tres hermanas. Y los demás son varones. Sí. Pero cocinan la mayor y la pequeña, ¿por qué? Las tres hermanas. Ah. Sino que mi otra tía se especializa más en la comida de la sierra. Ella hace una fritada espectacular. Bueno, aquí ya hirvió la leche, procedemos a cernir. Fíjate el color que va tomando la leche cuando se aromatiza, ¿eh? Agregamos lo que es el azúcar. Ajá. El brandy o whisky. Ajá. Y las yemas. Estas son cosas importantes. Sí. Aquí vamos a utilizar solo las yemas. ¿Y en qué utilizan las claras? Podemos hacer un soufflé de ciruelas pasas. Por ejemplo. Claro. En la cocina nunca se tira nada. Nunca. En las cocinas antiguas nunca se tiraba nada. Todo se hacía caldos, todo se hacían budines, todo se hacían empanadas, todo se hacían salsas para pastas, pero nada se tiraba. En este caso con las claras de huevo se puede hacer mucha repostería, mucha dulcería. Así. Nunca tiren nada en la cocina. Todo vale. Ahora con la varilla, para que se mezclen bien las yemas con la leche, con la cuchara de palo empezamos a que la masa se reduzca. Que esta leche llegue a una reducción siquiera a la mitad y cuando vemos que ya la cuchara haga el camino, ahí está. Esto necesita mucha mano y bastante brazo. Mucha mano y bastante brazo. Así es. Sí, porque hay trabajo. Porque eso no sucede rápido, ¿no? No. Hay que estar dando vueltas y dando vueltas. Yo atrapeo mucho trabajo. Mucho trabajo, pero se lo hace con mucho cariño. Sí. Pero cuanto más alto sea el fuego, más brazo se hace. Más brazo hacemos. Así es. Luego para darle forma, ¿tenemos que esperar a que se enfríe o…? Caliente. Ah, le das forma caliente. O sea, caliente a que nuestras manos puedan aguantar, ¿no? Porque debe de ser la masa caliente. Una vez que enfría, ya la masa se endurece. Sí, con unos 50 grados. Más o menos, sí. Es muy rica la receta. Y además, aquí cuando el licor hierve, se evapora el alcohol. Claro. Aquí en este caso no se nota para nada. Lo puede tomar un niño o cualquiera. Así es. No se nota para nada el alcohol. Claro, y este evaporador lo que le va a dar es el sabor. El sabor. Eso tiene que saberlo la gente. Es muy bueno utilizar destilados y utilizar vino en la cocina. Incluso cerveza. A mí me gusta mucho la cerveza para la cocina. Nunca, no es malo porque nunca va a quedar el alcohol con el guiso. Al evaporarse, lo primero que se evapora es el alcohol. Se queda solo el sabor. A ver, levanta un poco para que veamos el punto. ¡Wow! Como podemos ver, está muy caliente. Para enfriar un poquito la masa y podamos hacer las bolitas, la estiro. Una vez que tenemos esto, nos ayudamos con el azúcar impalpable. A ver. A ver. Y nos embarramos las manos. Siempre vamos a ayudarnos con la mantequilla porque es lo único que no va a dejar que se pegue la masa. Y hay que hacer rápido la bolita porque la masa cuando se nos enfría, ya no la podemos hacer. ¡Qué bueno! ¡Qué interesante! Esto es para estar una tarde con toda la familia aquí dándole vueltitas y conversando y poniendo en orden el destino de todos los hijos. Sí. Pues ya saben lo que es la cocina. Familia. Compartir. Divertirse. Conversar. Sobre todo conversar mucho. Y divertirse. Porque me lo estoy pasando como no me lo había pasado en mucho tiempo. Voy a probar los huevos mollos porque de verdad… ¿Qué tal? Me recuerda al tofe, pero más tierno, más suave y mucho más aromático. Está riquísimo. Gracias. Y lo han visto. Algo tan pequeño como este huevo mollo puede resumir o todo. Fiesta. Celebración. Íntima o colectiva. También aprendizaje. Años. Sensibilidades. Sentido común. De cariño. De familia. Eso es la cocina. Eso es secretos de familia. ¡Salud! 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 Sin parar. ¡Llévame al mar! Lejos del ruido. ¿Dónde las aves cantan? Sin parar. ¡Gracias!